¡Suscríbete al canal! Y bueno, os comento como hicieron rebajillas en MUA, pues bueno, aparte quería cogerme la Revlon Color State, que me cogí esta, la Revlon Color State para pieles grasas, que es el número 180, me va genial, un poquitín, pero muy poquitín oscurilla, un poquitín solo, pero me va genial. Yo en MAC soy un NW20, me va muy bien, si a alguna persona le interesa que haga un review más adelante cuando la pruebe un poquito, decídmelo por abajo, pero me gusta muchísimo, dura bastantes horas, la cara muy mate, ¿vale? Pero super mate queda, genial. Y bueno, me costó 11,90. Luego, como rebajaron MUA, pues me cogí la Prebase para ojos, que la pusieron a 1,64€, venía en esta cajita, y bueno, es esta de aquí, 1,64€ y vienen 7ml. Y es así, el aplicador, y bueno, no está mal, la he probado dos veces, una de ellas me ha hecho pliegue, pero por el precio que tiene no vamos a pedir, yo que sé. Es así, se extiende muy bien, uy, por el precio que tiene no está mal, 1,64€ me costó. Luego cogí el labial este de los Lip Boom, que yo ya tenía uno y me he querido coger este otro, que es el Doing Good, este de aquí. Y bueno, yo mirando swatches, me parecía un color, pero cuando me llegó a casa dije, ¿qué es esto? O sea, que yo viendo swatches por internet me había parecido otro tono, bueno, es este de aquí, a ver si enfoca. Y me había parecido, no sé, como más rosáceo, marronado. Que me gusta el color, que no está nada mal, y me salió por 1,90€, porque estaba rebajado. El Doing Good, lo hace un swatch. Sí que me gusta el color, pero yo es que lo había visto como más rosáceo en los swatches. Pero bueno, es más tiranda rojizo, pero bien, no está mal para ir así más natural. Y es mate, y bueno, y luego el brillito este, que se quedará de adorno. 1,90€ me costó, luego me cogí esta máscara, ¿dónde está? Esta máscara de pestañas, la máscara Extra Volume, Stream Black, que me salió por 1,25€. La tengo sin abrir, entonces cuando la abra os enseñaré el cupillón. Y como estaba en ofertilla digo, venga, pues por tener otra más en la colección. No vine mal. Cogí, y ya por último cogí 3 brochas de Mua. Que la primera fue la de delinear, que es la E4. A ver, ¿dónde está esto? Esta de aquí, bueno, vienen muy bien envueltas, vienen metiditas en esto. Y luego el cacharrillo este. La de delinear es esta, la E4. E4. Que va genial. Bueno, ahora mismo la tengo sucia del otro día. Es así, ¿vale? Y la vi de Alpa ir de viaje es así, metálico. ¿Vale? Es esta de aquí. Es un pince que lo llevo sucio. Es muy finito, está muy bien. Me encanta para pequeños detalles, para delinear. Me costó 1,95. De verdad, por el precio que tiene, me voy a comprar más. Y además que es muy curioso porque, mira, la cerramos así. Lo metemos en el neceser. Entre que ocupa poco espacio, no manchas nada por ahí. Y está muy bien para llevarte de viaje. Luego cogí la... A ver, ¿dónde está? La de la brocha retráctil para labios. Que me costó 1,95. Que es la L1. Esta de aquí. Y también, pues igual que la de delinear. Súper bien. También la tengo sucia, ya lo siento. Va genial por el precio que tiene. Está muy bien. Y esto es lo que más me ha gustado porque, mira, la cierras. Te la llevas ahí en el bolso y no manchas nada. Me gusta mucho y voy a comprar más. Y ya por último, me cogí la brocha para difuminar sombras. Que es la E3. Ojo, es que refleja todo. Esta de aquí. Y me ha encantado, de verdad. Por el precio que tiene, me costó... 2,55. ¿Dónde está? Esta de aquí. Y es súper blandita y que la hace muy bien, de verdad, por el precio que tiene. Os las recomiendo. Estas brochas de Mua van genial. Y nada, estas cosillas fueron las que compré en Maquillalia. Cualquier cosilla no dudéis en comentarme por aquí abajo. Y nada. Pues esto compré. Si os apetece que así que haga algún review, alguna cosa en concreto, pues decírmelo. Entonces cuando salga un poquito de tiempo la haré. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en otro vídeo. Besitos. Adiós. Adiós. Adiós.